Por lo menos quiere poner el foco en un tema que es nuevo relativamente, su explosión, digamos, y que creo que en los próximos años vamos, desgraciadamente, a tener que ocuparnos mucho de esta cuestión. Y sin más, luego hablaré, paso, bueno, María Eugenia Rodríguez Paloc, nuestra eurodiputada en Bruselas, Isa Serra, ex portavoz en la Asamblea y ahora asesora en el Ministerio de Igualdad, y amigas queridas y feministas, y van a ser las que estén aquí presentando y no sé a quién le paso. Bueno, bueno, se oye esto bien, ¿no? Así. Bueno, muchas gracias, Bea, pues un placer, la verdad, estar aquí con vosotros y vosotras, con tanta gente maja, y con Isa, claro, que también es compañera y amiga de años. Pues, ¿qué decir del libro? El libro es un acto de valentía, de resistencia y de denuncia importante, relevante, porque afecta a casos concretos que han estado invisibilizados durante todo este tiempo, pero que son sintomáticos, ¿no?, del modo en el que funciona todo el sistema jurídico represor que tenemos, no solamente el Poder Judicial, sino también la Fiscalía, la Policía, y, en realidad, todo el sistema jurídico en general, el derecho en general, ¿no? El Poder Judicial es patriarcal, esto es así, es así en todas partes, y no solo porque está ocupado mayoritariamente por varones, sino porque el funcionamiento de la propia estructura está marcado ya por elementos de género, de clase, incluso de raza, ¿no? Cuando yo daba clase en la universidad, que no era el medievo, sino hace, pues, dos años y medio o tres, trabajaba mucho el feminismo jurídico, y el feminismo jurídico no es más que la propuesta que se hace desde el punto de vista jurídico, que se hace desde el feminismo para modificar el derecho. Y una de las cuestiones que quedan bastante claras es que el derecho como sistema general es en sí mismo opresor y represor. Y no solamente como piensan, no solamente tal como piensan las feministas liberales porque los contenidos del derecho, tipo ciertas normas, principios, reglas, son discriminatorias, sino porque en la forma, en los propios procedimientos, en la propia estructura del derecho, ya hay elementos opresivos. Esa es la diferencia entre el feminismo liberal, que piensa que el problema de las mujeres es simplemente un problema de discriminación puntual que se puede abordar con una acción positiva, ¿no? Con una intervención, por decir, quirúrgica, ¿no? Y otras formas de feminismo, en las que yo creo que militamos aquí las tres, ¿no? Y seguramente muchas de vosotras, es que piensa que lo que tenemos es un problema estructural, que es lo que normalmente llamamos patriarcado, ¿no? El derecho es violencia, es opresión, es burocracia y es persuasión. Son esas tres cosas. O sea, es un mecanismo que funciona combinando esos tres elementos. Y no está, no es neutro. Lo digo porque mucha gente, si alguien aquí ha estudiado derecho, pues lo sabe, pero sobre todo en el espacio jurídico se intenta asimilar el derecho, pues a una ciencia. De hecho, se habla de ciencias sociales y jurídicas. Uno va a la universidad y piensa que está estudiando algo parecido a las matemáticas, donde todo funciona de manera mecánica, ¿no? Entonces, cada vez que sucede A, bueno, pues se aplica B. Y entonces, todos los que cometen un delito de tales características reciben una sanción idéntica de tales características. Bueno, pues eso básicamente no es así y ya sabemos que no es así. El derecho tiene contenidos ideológicos, el derecho tiene contenidos políticos y no es en absoluto ni abstracto ni universal, sino que es una práctica relacional muy concreta que es el producto de una situación muy concreta. Por eso, aunque todo el derecho es patriarcal y todo el poder judicial o represivo es patriarcal, en España en concreto se manifiesta de una determinada forma y en otros lugares se manifiesta de otra manera, ¿no? Aquí, bueno, pues evidentemente tenemos un poder judicial frente al que no se ha hecho ningún tipo de purga administrativa que hemos heredado de, bueno, pues de otros momentos, ¿no? Del franquismo, del posfranquismo, como ha pasado también con otros órganos represivos, como puede ser la policía, ¿no? Y esto pues se nota porque es algo que hemos heredado y que no es especialmente favorable a las mujeres, ¿no? En esto, por ejemplo, nos distinguimos de otros países en América Latina que han sufrido también dictaduras y que, sin embargo, han pasado por procesos llamados de justicia transicional, es decir, procesos de renovación de las instituciones, de purga de las instituciones, como puede ser Chile, que por eso hoy puede alumbrar ese proceso constituyente que está alumbrando, que es admirable, ¿no? O puede ser Argentina, o puede ser Perú, o puede ser Colombia. ¿Cuál es el país que no ha pasado por esa purga administrativa y por ese proceso de justicia transicional y que se parece muchísimo a nosotros en los problemas, digamos, que estamos manifestando aquí? Pues Brasil, por ejemplo. Es decir, hay el protofascismo que hay en Brasil, se parece mucho al protofascismo que hay en España y se manifiesta mucho en las instituciones justamente porque Brasil es de los pocos países de América Latina que no han pasado por esos procesos de justicia transicional como ocurre en el caso de España. Este libro es especialmente importante porque pone el acento de forma casuística, aunque siempre marcando un marco y un contexto, de forma casuística justamente en esta problemática. En la problemática española, pero, digamos, mirada con un foco más amplio que tiene que ver con esta visión feminista del derecho o esta propuesta de feminismo jurídico, ¿no? Es especialmente relevante, además, en este momento de implosión de la extrema derecha y lo estamos viendo en Europa, ¿no? Yo, como ahora vengo aquí vestida de eurodiputada, antes he hablado como profesora, pero como eurodiputada, pues también os puedo contar los problemas que tenemos en Europa respecto de estas cuestiones. El Convenio de Estambul, que como sabéis es la única norma jurídica a nivel europeo de carácter vinculante, que aborda todas las violencias machistas, está bloqueado en el Consejo Europeo porque hay determinados países, no voy a decir países, gobiernos, que lo bloquean permanentemente. Uno de ellos es Polonia, que ya sabemos, bueno, que se ocupa fundamentalmente de manipular al Poder Judicial en contra de las mujeres. Y ahí es también importante la labor del Poder Judicial, porque quien ha prohibido de facto el aborto en Polonia ha sido el Poder Judicial. Un Poder Judicial elegido directamente por el propio gobierno polaco, ¿no? De hecho, ha sido sancionada Polonia y sabemos, bueno, ahora mismo que tiene recortados los fondos precisamente por falta de independencia del Poder Judicial. En el Convenio de Estambul se habla de victimizaciones secundarias, aquí se habla en el libro todo el tiempo de violencia institucional, violencia vicaria y por tanto de la violencia que se articula a través de las instituciones del Estado o de agentes vinculados al Estado, ¿no? Y en el Convenio de Estambul se habla de victimización secundaria y se habla de la necesidad de que el Estado, bueno, pues aplique la debida diligencia. Es decir, que esté atento a que las mujeres no sufran una violencia secundaria, una violencia vicaria o una violencia institucional. En el artículo 83 de los tratados, ahora seguramente lo habéis escuchado hace poco, el Parlamento aprobó que la violencia de género fuera considerada un eurodelito, o sea, que fuera perseguida de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. Vamos a encontrar, de nuevo, en el Consejo Europeo, sino también en la Comisión, pues obstáculos para el reconocimiento de la violencia de género como eurodelito. En ese artículo 83, donde nosotros hemos intentado incorporar esa violencia de género como eurodelito, también se habla de violencia institucional. Y se dice que se da en los casos en los que las prácticas administrativas o policiales no son adecuadas, en los que los procedimientos no son adecuados, o en los que hay una falta evidente de conocimiento acerca de la cuestión de género por parte de los, en este caso, el Poder Judicial y el Poder Policial. Se habla también de víctimas indirectas, por ejemplo, en relación a los menores, en la nueva directiva, de la que vais a oír mucho hablar, la nueva directiva contra las violencias machistas, que se va a lanzar ahora en la Unión Europea, que es bastante perfectible, o sea, que vamos a tenerle que enmendar mucho, pero ahí ya se habla de violencias indirectas y se habla de menores que son víctimas indirectas de violencia. Se dice cuando presencian la violencia que se ejerce sobre sus madres, que no es necesario presenciarla. En realidad, bueno, ya sabemos, además aquí ya hay estudios muy claros, que los niños y niñas que viven bajo un techo donde se practica una violencia de estas características ya son en sí mismas víctimas. En fin, en el espacio internacional hay una sentencia que Beatriz aborda en el libro que a mí me impresionó mucho también en su momento, que es la sentencia de Campo Algodonero. Además de, aquí estaba hablando ahora de cómo nos encontramos en Europa, que tenemos básicamente este convenio de Estambul paralizado, este intento de violencia de género como eurodelito, que va a ser paralizado también a medio plazo, y esta directiva con la que empezamos a trabajar ahora, que vamos a ver si con ella conseguimos avanzar algo, aunque, insisto, es bastante perfectible. En el espacio un poco más allá de la Unión Europea, tenemos esta sentencia de Campo Algodonero, que a mí me parece, Beatriz lo señala muy bien en el libro, que es una sentencia, bueno, pues fabulosa. De hecho, la dictó la única mujer que fue presidenta de la Corte Interamericana, que fue Cecilia Medina, chilena, a la que tuve la suerte de conocer hace unos años y que es una mujer muy sabia. Fue la primera sentencia en la que se condenó a un Estado por violencia institucional, básicamente por no hacer todo lo posible, por garantizar la vida y la integridad física de las mujeres, en el caso concreto de los feminicidios o femicidios de Ciudad Juárez, donde sabéis que han muerto asesinadas muchísimas mujeres. Básicamente lo que planteaba la sentencia es que había un patrón sistemático de violencia basada en el género. Y no solo en el género, sino también en la condición social y en la raza. Y que el Estado estaba dando respuestas insuficientes y además había tenido una actitud claramente indiferente que había favorecido la impunidad. Aunque no se habla de femicidio ni de feminicidio, porque entonces ese tipo penal no existía, sí se habla de delitos sexistas favorecidos por la impunidad. En la Unión Europea solo tenemos una sentencia en el caso español que condena a España, que es el llamado caso de Salomón, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde es el caso de una mujer prostituida en situación de prostitución que es objeto de violencia por parte de la policía. Y aquí se castiga al Estado español porque se considera que no se ha garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva a esta mujer y hay un elemento de género en las torturas que sufre y un elemento también de carácter racial. Básicamente, en las dos sentencias, en el espacio internacional, lo que se detecta es, uno, que hay una violencia sistemática contra las mujeres permitida, si no organizada, permitida por el Estado, que tiene base básicamente en la misoginia, es decir, en el odio a las mujeres, y en el sexismo, es decir, en la idea de que el hombre es superior a las mujeres, que son dos elementos distintos. Dos, que esa violencia sistemática se da siempre en un entorno donde impera la cultura de la discriminación y la opresión. Tres, que es interseccional, es decir, que ataca a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que también las ataca desde una perspectiva clasista y racista, porque son, en su mayoría, mujeres pobres y mujeres migrantes o de razas, digamos, diferentes a las generales. Falta de debida diligencia, es decir, el Estado no investiga, pasa olímpicamente, no persigue, y ausencia de medidas de reparación. Por cierto, que las medidas de reparación con perspectiva de género suelen ser más interesantes, más amplias y más potentes en América Latina que en la Unión Europea, donde, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a lo único que recurre es a indemnizaciones. En el caso este que os comentaba antes, pues castigó al Estado español a pagar 30.000 euros. Sin embargo, las reparaciones con perspectiva de género que se adoptan en la Corte Interamericana son bastante más amplias. Bien, voy terminando. Otra de las cuestiones que se plantean en el libro, además de trabajar pues esta sentencia de campo algodonero, que a mí me parece que es muy interesante, es el caso de la manada, el caso conocido de la manada que da lugar a, o que ha dado lugar a esa ley del sí es sí, que esperamos salga adelante, que pone en el centro fundamentalmente el consentimiento. El consentimiento, tengo que decir que es necesario, pero, digamos, poner en el centro el consentimiento no es suficiente para acabar con los problemas, como ya sabemos, porque siempre va a haber un margen de interpretación judicial. Entonces, incluso aunque tengamos éxito con la ley del sí es sí y pongamos el centro del consentimiento, siempre habla un señor juez que tenga un margen de interpretación judicial para determinar si verdaderamente ha habido o no ha habido consentimiento. Es decir, que damos un paso adelante, pero eso nos soluciona todo. ¿Qué es lo que soluciona? Bueno, soluciona también algunas de las cuestiones que plantea Beatriz en su libro. Por supuesto, la formación feminista, el acceso de las mujeres a la judicatura, que ya de por sí es bastante clasista, porque, como sabéis, pues hace falta pasar un tiempo largo estudiando para acceder y después, además, bueno, ya sabemos que hay un cierto compadreo, digamos, en el acceso a ciertos cuerpos del Estado, a ciertos cuerpos funcionariales, ¿no? Pero, además, bueno, pues hemos visto imágenes de los altos cargos y de los altos representantes de la judicatura y, bueno, pues el número de mujeres es escasísimo, ¿no? Y cuando hablamos de formación feminista, bueno, pues no solamente hablamos de acceso de mujeres a la judicatura, sino de adoptar una perspectiva feminista que sea sensible a esto que estoy contando aquí. Segunda cuestión importante para avanzar en este sentido. El consentimiento es importante, pero es importante también poner en valor los testimonios y las vivencias de las mujeres. Es decir, que hay que poner en valor lo que las mujeres pueden comunicar y darle credibilidad a ese testimonio, que es algo que ya estamos viendo en cada uno de los casos que ahora Beatriz seguramente detallará, que aparecen en el libro, bueno, pues que no se dan, ¿no? Siempre hay un culpable, la culpable suele ser ella, que se ha puesto en situación especial de riesgo o que no ha sido suficientemente precavida y demás, ¿no? O que no ha cerrado las piernas o que lleva una minifalda, en fin, tantas y tantas cosas que hemos visto en diferentes sentencias, ¿no? Esto, a esto hay que añadir, y voy terminando, la educación sexual. Claro, para tener percepción acerca de lo que uno está viviendo y poderlo contar, es decir, para poner en valor esos testimonios y esas vivencias tenemos que saber, o sea, las propias mujeres y los propios varones tienen que tener una percepción previa de lo que son o no son las relaciones sexuales, ¿no? Consentidas. Tenemos un 70% de jóvenes viendo porno en Internet. Esto es algo que algún día también tendremos que pensar, ¿no? qué papel juega la pornografía en toda esta confusión acerca del consentimiento. Además, no solamente hay que articular una estrategia penal porque no se trata únicamente de sacar las manzanas podridas del cesto, ¿no? Sino que hay que articular políticas preventivas, hay que articular una agencia social amplia y hay que intentar que el Poder Judicial no esté completamente desconectado de su entorno, no esté completamente encastillado. Nosotros tenemos un Poder Judicial, nosotros y en general en la Unión Europea se da también un Poder Judicial que no solamente es clasista en el origen, sino que es clasista también en el ejercicio porque es terriblemente homogéneo desde todos los puntos de vista y está completamente desconectado de los movimientos sociales, de las articulaciones sociales variadas que hay fuera del propio Poder Judicial. Y no está ni siquiera, como hemos visto en el caso de Sueca, ni siquiera coordinado entre las diferentes instancias judiciales o los diferentes cuerpos administrativos. De hecho, es ajeno muchas veces a las visiones poliédricas sobre lo que está juzgando que le pueden aportar desde peritos hasta los propios psicólogos de vigilancia penitenciaria que de hecho no existen en muchísimos casos. Es decir, que en avanzar sobre el consentimiento, tal como también pretende la ley, que yo creo que tiene un foco bastante amplio, es necesario pero no suficiente para evitar la violencia institucional hace falta como mínimo ir pasando por todos estos ítems que acabo de mencionar. A todos ellos, pues hace alusión, Bea, en el libro. Y bueno, yo os dejo ya con Isa. Simplemente quería plantear, bueno, cuál es la situación del Poder Judicial en términos generales, cómo lo estamos viendo en la Unión Europea, en el ámbito internacional, la casuística que hay y, bueno, cuáles son los pasos que habría que dar y que estamos dando, yo creo ya, para poder superar esta situación de violencia institucional que sufren las mujeres en España y fuera de España. Yo creo que el libro de Bea es un paso adelante en esa dirección porque pone negro sobre el blanco los casos y porque, insisto, lo hace desde un foco que tiene mucho que ver con lo que acabo de describir aquí. Así que, nada más. Y dejo aquí la palabra a nuestra Isa. Hola. Bueno, muchas gracias, Mario Eugenia. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Y gracias, Bea, por dejarme presentar este libro contigo, que es un honor. Gracias también por escribir el libro. Yo creo que es un libro muy valiente, como todo lo que escribes, pero este especialmente. Creo que es un libro muy necesario y que, como tú dices en el libro, hablar de la violencia institucional y hablar de la responsabilidad del Poder Judicial a día de hoy, no solamente del Poder Judicial, sino de la Judicatura y la institución de la Justicia, a día de hoy, es fundamental para que el feminismo siga avanzando y en ese sentido, bueno, creo que es un libro muy importante y que nos permite, como digo, seguir avanzando, ¿no? Tú en el libro hablas de la violencia institucional, pero hablas también especialmente de las madres protectoras como las que han sufrido especialmente, digamos, esa respuesta por parte de la misoginia judicial, ¿no? y que han sido especialmente perseguidas y castigadas por ello, ¿no? Tú sabes, bueno, Bea y yo cuando estábamos en la Asamblea hace muchos años, conocimos muy de cerca, Bea luego ha seguido hablando con muchas mujeres que han sufrido esa persecución, con madres protectoras. Yo me acuerdo en el año 2015-2016 cuando muchas mujeres se pusieron en contacto con nosotras, mujeres, algunas de la Asociación Infancia Libre, otras que no estaban organizadas en Infancia Libre, pero que venían a decir que estaban absolutamente desatendidas, desamparadas por parte de las instituciones, que muchas habían puesto denuncias previas por agresiones sexuales que habían sufrido sus hijos, muchas tenían ya condenas, sus ex-farejas por violencia machista y la mayoría de ellas o todas ellas contaban además con los relatos de los propios niños y niñas que habían contado esas agresiones que habían sufrido. La mayoría de ellas tenían una respuesta por parte del Poder Judicial que era un sobreseguimiento de esas denuncias y bueno, no solamente por parte del Poder Judicial una respuesta como esa, sino también una respuesta absolutamente insuficiente por llamarlo así, por parte de los servicios sociales. unos servicios sociales que no han estado por ejemplo evidentemente en territorios como la Comunidad de Madrid bien dotados ni bien tratados y que lo que han lo que han hecho es que haya listas de espera, lo que nos venían a decir y estos se ven los recursos que atienden, listas de espera de hasta seis meses para cuando una madre venía a decir que su hijo necesitaba atención psicológica o atención porque había sufrido una agresión. Aparte de que en ese momento por ejemplo el hecho de que ni siquiera los niños podían recibir atención psicológica si no tenían la firma del progenitor cosa que eso se cambió a partir de la firma del pacto de Estado pero que en ese momento había una vulnerabilidad enorme por parte de los niños. Pero unas madres absolutamente desamparadas sin ningún tipo de respuesta y que venían a decir que necesitaban apoyo por parte de las instituciones de quienes éramos feministas para que esta situación que estaban viviendo dejase de ser así porque además lo que recibían en algunas ocasiones por parte de incluso trabajadores públicos era una respuesta que venía a decir ten cuidado si denuncias puede ser que quien termine pagando todo esto no sea el agresor sino que seas tú misma porque el sistema judicial venían a explicar bien cómo estaban funcionando las instituciones porque al final lo que pasaba es que no ibas a tener una respuesta iba a ser sobreseguida esa denuncia y que para proteger a tus hijos que es lo que pasa en muchas ocasiones tenías que evidentemente saltarte el régimen de visitas que se imponía y eso finalmente hace que sean las mujeres las propias denunciadas y que acaban siendo criminalizadas incluso condenadas por ello y hemos visto casos en los últimos años que han tenido relevancia como el de Juana Rivas que no es igual que el de estas madres pero que han sucedido muchos casos en los últimos años que son de mujeres que hoy por fin las llamamos madres protectoras que es un término que ha venido de Latinoamérica pero que en esos momentos ni siquiera se podía nombrar así bueno estas mujeres han sufrido una criminalización brutal se las incluso abrió un proceso judicial por organización criminal como si se hubiesen organizado para poner denuncias falsas donde colaboraron diferentes instituciones del Estado y hay algunas mujeres de ellas que siguen en una situación bueno terrible absolutamente criminalizada e incluso condenadas lo que conocíamos mediante las experiencias de estas mujeres y seguimos conociendo a día de hoy no es algo aislado sino que tiene que ver evidentemente con el funcionamiento de la justicia y en ese momento y a día de hoy todavía hay muy pocos datos por parte de organismos públicos creo que ningún informe serio por parte de organismos públicos que venga a mostrar la realidad en este caso concreto por ejemplo con lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil o lo que llamamos hoy agresiones sexuales contra la infancia pero ya había informes como el de Seyde de Children que venían a decir que entre el 10 y el 20% de la ciudadanía ha sufrido agresiones sexuales durante su infancia evidentemente más en el caso de las mujeres y algo que es muy importante que es que el 70% de las denuncias son sobreseídas es decir que el 70% de esas denuncias no llegan finalmente a juicio y que no hay evidentemente una condena por esos casos que se denuncian pero esto lo que muestra y además esto simplemente es la punta del iceberg es que hay una realidad que tiene que ver en este caso con el abuso o la agresión sexual contra la infancia que está muy extendida en nuestra sociedad muy extendida y de la cual a día de hoy se sigue sin poder hablar ya digo con lo que tiene que ver con los casos de las madres protectoras se ha hablado más pero sigue siendo una realidad absolutamente silenciada e invisibilizada yo me acuerdo Bea tú te acuerdas también cuando en la asamblea muchos que estáis por ahí también de la asamblea cuando en la asamblea una vez hice una intervención viniendo a decir que evidentemente cuando hay una ideología conservadora que pone por encima la protección de la familia como institución de los derechos de las personas que lo componen fundamentalmente de los derechos de las mujeres y de los derechos de la infancia lo que pasa es que evidentemente se está fomentando que cuando hay una agresión dentro de esa familia una violencia esas violencias no salgan a la luz y queden invisibilizadas porque se pone por delante en esta sociedad el hecho de proteger la familia y la institución familiar y eso evidentemente dificulta el hecho de que esas agresiones salgan a la luz y hace que esas agresiones queden impunes evidentemente esto significó el revuelo por parte de muchos medios de comunicación pero es la realidad lo que hay detrás del hecho de que muchas agresiones sexuales nunca salgan a la luz y nunca terminen en una condena y un proceso de reparación para las víctimas tiene que ver con que la mayoría son dentro del ámbito familiar y con que hay siempre una insistencia en poner por encima digamos a la familia en concreto de la infancia y de las mujeres en tanto que bueno pues la familia no es digamos una institución igualitaria sino que tiene grandes desigualdades en su origen y por mucho y por mucho que avancemos hacia un modelo de familia unos modelos de familia diversos evidentemente se siguen dando esas desigualdades ¿no? por tanto hay un tabú muy importante en la sociedad con respecto a lo que tiene que ver con las agresiones sexuales y eso hace evidentemente que las madres que han denunciado que denuncian agresiones sexuales contra sus niños pues sean especialmente criminalizadas por ello no es todo lo que explica lo que ha sido la persecución digamos a las madres protectoras también evidentemente tiene que ver con los mitos con los estereotipos patriarcales que se centran fundamentalmente en las madres digamos y se las responsabiliza como si fuesen unas instrumentalizadoras como si fuesen unas malas vengativas que quieren ir a por su expareja y utilizan a los niños y eso es digamos la base ideológica del síndrome de alienación parental que por mucho que a día de hoy esté prohibido es evidente que aunque no lo pongan como tal los jueces en una sentencia se sigue utilizando como prejuicio a la hora de determinar determinadas sentencias y no solo eso también lo que hablaba María Eugenia evidentemente que es la justicia una institución que ha tenido en todo el mundo enormes resistencias a la perspectiva feminista la perspectiva de género que en nuestro país tiene enormes resistencias a la democratización y a la igualdad y eso no se ve solamente con lo que tiene que ver con el feminismo sino que evidentemente con muchas más más cuestiones que además la institución judicial la componen personas que tienen enormes prejuicios o que tienen un acceso a la justicia en base a un nivel de renta determinado una ideología determinada y que eso hace que los jueces tengan una ideología muy determinada pero también y esto creo que es lo importante es que muchas mujeres madres protectoras han sido digamos el chivo expiatorio la misoginia judicial tiene que ver con esa reacción antifeminista que no solamente abarca a la justicia pero digamos que en base a la cual muchos jueces la han llevado digamos hacia adelante y han sido digamos la avanzadilla de esa reacción antifeminista donde insisto las madres protectoras han sido en muchas ocasiones el chivo expiatorio a partir de aquí yo creo que estamos en un momento de un ciclo del movimiento feminista en el que si bien estas mujeres sufren una criminalización brutal también hemos vivido grandes avances y eso es lo que también expone Beatriz en su libro y es el hecho de que podamos nombrar la violencia institucional es el hecho de que mucha legislación empiece ya digamos a reconocer esa violencia institucional y a en el caso por ejemplo de la justicia patriarcal es evidente no a asumir como decía también María Eugenia que el Estado es responsable que el Estado es responsable y por tanto con lo que tiene que ver con la diligencia debida que el Estado tiene que poder ser penalizado en el caso de que no haya prevención frente a la violencia machista en el caso de que no se haya actuado de acuerdo digamos a la lucha contra la desigualdad por parte del Estado y lo hemos visto en los últimos años con la justicia patriarcal con lo que ha tenido que ver con el movimiento feminista en lo que tiene que ver con el mitú con la manada con el yo si te creo con el hecho de que la libertad sexual en este caso de las mujeres no es algo por mucho que esté basado en el consentimiento que sea una responsabilidad únicamente nuestra sino que tenemos que vivir en una sociedad en la que las instituciones y el Estado garantizan esa libertad sexual y en el caso de que no sea así como digo cambiarlo y creo que la canción de las tesis del colectivo chileno es una canción que explica muy bien los avances del feminismo en el último ciclo en lo que tiene que ver con asumir que el Estado es responsable cuando dice la culpa no era mía sino que el Estado es un Estado patriarcal pero bueno como digo se está avanzando enormemente la ley de libertad sexual que hablaba María Eugenia yo creo que es un importante avance no solamente lo que tiene que ver con situar el consentimiento en el centro sino también con el hecho de que el Estado tiene que tener responsabilidad que por ejemplo el Estado tiene que garantizar que cuando una mujer independientemente de que ponga una denuncia puede haber sufrido una agresión sexual tiene que tomar pruebas para que en el caso de que quiera denunciar lo pueda hacer pero que el Estado digamos ya preserva esa posibilidad para que la mujer pueda denunciar porque es responsable también lo que tiene que ver con la educación sexual también lo que tiene que ver con la reparación y la indemnización por parte del Estado con el hecho de que haya servicios de atención que garantizan en la UPV a la infancia la atención adecuada o las para proteger las libertades sexuales pero creo que hemos avanzado enormemente en los últimos años que la ley de libertad sexual es un avance en ese sentido ya digo no solamente lo que tiene que ver con el consentimiento sino en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho y que evidentemente queda mucho con lo que tiene que ver con la infancia que ha sufrido agresiones sexuales hemos avanzado también en lo que tiene que ver con la prohibición del SAB en lo que tiene que ver con prohibir el régimen de visitas para padres maltratadores con lo que tiene que ver con la prescripción de los casos de las agresiones sexuales para que una persona pueda denunciar una agresión sexual cuando ya han pasado muchos más años porque lo que sucedía anteriormente es que cuando muchas personas querían denunciar agresiones sexuales que habían vivido durante su infancia ya había prescrito el caso y en lo que tiene que ver también con la violencia vicaria que es una cosa de la que evidentemente hablas en el libro que por fin estamos hablando de ello y que desde luego merece a día de hoy toda nuestra atención los últimos casos que estamos viviendo son terribles el de Sueca que comentabas es un caso terrible en el que se ha visto como la justicia no ha actuado como debería pero bueno para acabar ya agradecerte este libro creo que es un libro insisto muy importante que consigue contar muy bien tanto la criminalización de las mujeres de las madres protectoras de las mujeres que se han opuesto a esa imposición por parte de la sociedad y que abandera la justicia misógena contra los derechos de las mujeres y que nos puede seguir permitiendo avanzar en la lucha contra la violencia institucional que es el objetivo del libro muchas gracias bueno pues yo voy a hablar menos que ellas dos porque han contado perfectamente y lo han enmarcado perfectamente desde el punto de vista teórico mucho mejor que vamos que de lo que pudiera hacerlo yo yo ahora además no me quiero repetir simplemente bueno contar un poco la génesis del libro tiene que ver con el trabajo que hizo Isa en la asamblea de Madrid era un asunto el de las madres protectoras para mí desconocido cuando sí que es verdad que se acercaron algunas a la asamblea en un caso vamos y se pusieron en contacto con Isa que llevó una PNL al pleno hablando del tema de la criminalización que sufrían estas madres y de la violencia sexual que estaban padeciendo muchos niños y niñas en la familia sin que las instituciones tomaran más carta en el asunto que culpabilizar a las madres que se atrevían a denunciar esto es un poco el resumen de lo que está ocurriendo y cuando Isa explicó en el pleno y además pronunció la palabra incesto y dijo que había violencia sexual en la familia allí se montó como un escándalo e incluso el Partido Socialista nos mandó mensajes que barbaridad como dices eso por favor te has pasado te has pasado te has pasado cuando en realidad según los informes de Save the Children de UNICEF efectivamente como ha dicho hay un informe de Save the Children que se llama uno de cada cinco uno de cada cinco niños o niñas vive violencia sexual en su familia y este es un continente sumergido como hace relativamente poco y todavía en gran parte lo es el de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual y la violencia física pero ahí hay un continente sumergido del que nadie se atreve a hablar aunque hay informes etcétera porque los informes con organizaciones de infancia con las que nos habíamos reunido decían que esto era la realidad luego las reuniones con las madres pues yo sí que me fui dando cuenta leyendo bueno artículos de periódico sobre todo tengo que reconocer el trabajo de Marisa Coam en público y de Patricia Reguero en El Salto que fueron fundamentalmente aunque hay otras periodistas que también bueno que lo reflejaban bien pero hicieron un seguimiento si reunías todos los artículos porque a veces es difícil seguir un caso artículo artículo si reúnes todo es que es un poco lo que yo hago en el libro bueno te das cuenta efectivamente del horrible patrón misógino y machista que desde la judicatura y no solo desde la judicatura sino desde especialmente desde la judicatura pero también están implicados muchas instituciones se ejerce contra las madres que quieren proteger a sus hijos e hijas de violencia sexual en la familia es decir el patrón es el siguiente una madre denuncia a un padre una niña un niño se queja de que el padre le toca en un contexto normalmente de divorcio o de separación pero no necesariamente que el padre bueno ejerce algún tipo de agresión sexual la madre lo denuncia y bueno en fin lo cuento un poco en el libro y el final del asunto es que la que queda en la cárcel es la madre y el niño o niña se le entrega al padre así es como se está funcionando en muchos casos no es exagerado decir que eso ocurre ahora tenemos a María Sevilla en la cárcel y hay casos absolutamente kafkianos que no puedes entender cómo eso ocurre o sea y cuando lo lees entero desde el principio desde la primera denuncia que en muchas ocasiones además ni siquiera ponen las mismas madres que es el pediatra que es un trabajador o trabajadora social que denuncian de oficio y porque están obligados a hacerlo por la ley que este niño o niña presenta síntomas compatibles con agresiones sexuales o sea es decir en muchas ocasiones ni siquiera es la madre y al final de todo el proceso la madre está en la cárcel y el niño o niña está con el violador no voy a decir en todos los casos pero hay muchos casos la asociación de madres protectoras tiene recogidos más de 400 casos de este tipo entonces es una cuestión que es muy sangrante y creo que por eso yo he dicho que era un libro un poco de urgencia que creo que necesitaba poner los casos juntos digamos sacarlo de los medios y narrarlos de manera que la gente pudiera ver en parte lo que está pasando y lo que está pasando pues es lo que la ONU la relatora la CEDAW han dicho a España y por la razón por la que ha sido condenada y es porque hay un patrón de culpabilización y de no creer a las mujeres que denuncian esta violencia sobre sus hijos e hijas y ese patrón se está repitiendo en muchísimas sentencias y ha recibido como digo bueno pues la reprimenda o la condena por parte de instituciones internacionales que han llamado la atención sobre que la judicatura los operadores jurídicos están respondiendo a un patrón ese patrón responde a estereotipos tradicionales que llevan toda la vida con nosotros y con nosotras y es que la palabra de las mujeres vale menos y que es aplicable a muchos otros casos es decir si un hombre va a un juzgado y denuncia que le han agredido sexualmente nadie va a poner en duda esa agresión si una mujer va a un juzgado y denuncia que le han agredido sexualmente pues puede ser que sí y puede ser que no se le pongan duda y si denuncia que han agredido a sus hijos o a sus hijas pues también puede ocurrir que como he dicho antes se le aplique el SAP o la coordinación parental y acabe ella separada de sus hijos y hijas es decir el patrón responde a que las mujeres son menos creídas a que las mujeres son consideradas manipuladoras a que las mujeres se considera que las mujeres están denunciando falsamente aunque no sea así y sea probable o sea probado que no es así pero están denunciando falsamente a la sensación que tienen muchos jueces y juezas o a la creencia falsa y prejuiciosa evidentemente de que las mujeres utilizan los juicios de separación y divorcio para vengarse de sus ex maridos cuando en realidad la cantidad de denuncias que las mujeres ponen a sus ex maridos ya sea por lo que sea por violencia por agresión sexual por agresión a los hijos o hijas etcétera es muy inferior a la real o sea las mujeres denuncian muchísimo menos del nivel de violencia que sufren bueno pues todos esos estereotipos están funcionando a pleno rendimiento y están funcionando a pleno rendimiento en una cuestión en la que por circunstancias hemos avanzado digamos menos porque claro el feminismo no puede ocuparse de todo a la vez y también históricamente pues hemos avanzado mucho en algunas cuestiones y otras nos van surgiendo evidentemente las formas de misoginia también y de machismo cambian porque también se van adaptando un poco lo que ha dicho Isa en ese sentido es que es verdad que una parte de la judicatura o no solo de la judicatura pero una parte hay muchas trabajadoras trabajadores sociales ahí bueno los puntos de encuentro muchas madres muchos niños y niñas se refieren a los puntos de encuentro como espacios de tortura es decir bueno mucho de lo que tiene que ver con la manera en que las mujeres acceden a la justicia para separarse realmente se está convirtiendo en una bueno en una parte importante de la reacción antifeminista que estamos viendo pues en partidos políticos en la calle en los medios etcétera bueno pues también una parte está llegando a las instituciones como es normal por lo que ha explicado María Eugenia que aquí no ha habido vamos una limpieza institucional y tampoco ya sabemos que la parte todas las leyes feministas se ha aplicado fundamentalmente la parte punitiva y la parte asistencial es lógico también había mucha urgencia especialmente la parte que tiene que ver con el apoyo y la ayuda a las víctimas ahí nos hemos volcado la parte punitiva también porque bueno es importante pero toda la parte que tiene que ver con la educación y la formación sabemos que es lo más difícil porque es lo que genera cambios estructurales y ahí es donde se concentran tradicionalmente todas las resistencias no solo las resistencias institucionales también las resistencias de ciertos sectores sociales que no lo quieren ni ver cualquiera que vaya a la ley de igualdad o a la ley contra la violencia sabe que la parte educativa es muy grande es muy larga y apenas está desarrollada y también ha dicho María Eugenia la parte de o sea o la necesaria educación en igualdad educación feminista educación sexual etcétera pues no no hay es muy difícil de desarrollar y lo vemos constantemente como ahí se están bueno se están apoyando toda toda la resistencia no no solo hablo de las madres protectoras porque creo que es una de las cuestiones que además van a explotar en los en poco tiempo porque es una injusticia es una situación terrible decía Isa que el 70% de las denuncias de mujeres que de mujeres o niños o niñas que demandan el 70% son sobreseídas porque como explica el informe de Save the Children para que una denuncia sea tomada en consideración los jueces y juezas están fijándose en tres cuestiones vamos si quitas esas tres cuestiones no hay denuncia que avance y es que haya heridas que haya una enfermedad venérea o que haya embarazo son niños y niñas pequeñas embarazo pues no suele haber venérea pues ya tendrán cuidado y heridas es en las en las en las agresiones sexuales dentro de la familia no suele haber tampoco porque empiezan como un juego son familiares entonces no suele haber no suelen ser agresiones violentas si no se da una de estas tres cuestiones los jueces son muy reacios a tomar bueno a tomar a creer en la palabra de los menores que es una cosa que también nos ha ocurrido a las mujeres tradicionalmente no creen en nuestra palabra no creen tampoco en la palabra de los y las menores cuando todos los especialistas en infancia dicen que un menor o una menor que narra o que describe una agresión sexual tiene que ser escuchado por lo menos con mucha atención y en general creído nadie se inventa como decía una psicóloga que estuve leyendo nadie se inventa nadie narra ningún niño o niña narra esos sudores esos dolores esa vergüenza esa en fin cosas que si no las has pasado normalmente no sabría y que cuesta mucho expresar por tanto si las expresas tienes que creerla pero es el mismo mecanismo que impide a muchos jueces y juezas históricamente creer a las mujeres cuando estaban describiendo o denunciando una violación cuando la realidad es que ya es bastante difícil denunciar una violación y describirla y la gran mayoría no se denuncian entre otras cosas porque no nos sentimos cómodas y perfectamente cómodas y atendidas ante las instituciones por ese proceso revictimizante en muchas ocasiones bueno pues los niños y las niñas igual niños y niñas que sufren y madres que sufren también porque intentan proteger a sus hijos e hijas y como digo terminan sin sin la custodia en muchos casos yo siempre digo que esto explotará en poco tiempo que tarde vamos más temprano que tarde de la misma manera que ha explotado la cuestión de la pederastia en la iglesia estos estos niños y niñas empezarán a hablar como ya ha hablado la hija de María Salmerón que tiene 15 años y por tanto ya se le han hecho varias entrevistas pues estos niños y niñas dirán al Estado se quejarán y pedirán resarcimiento y dirán al Estado ¿por qué no nos protegisteis cuando había denuncias? ¿por qué cuando denunciamos nadie me protegió? ¿por qué no protegieron a mi madre? ¿por qué me mandaron a vivir con el maltratador? y bueno esto es un poco el objetivo del libro poner esta esta cuestión en primer plano que creo que está quizá todavía poco tratada más allá de desempeño de algunas periodistas en sacarlo a la luz y sobre todo también hacer una reflexión que no sé si se ve pero sí que quiero hacerla a raíz de esto también creo que se ve en la primera parte cuando comento la sentencia de Campo Algodonero no es un libro teórico es un libro como he dicho más de batalla lo cual no quiere decir que no haya teoría y que no esté bien fundado pero sí que quería hacer una reflexión aunque sea un poco breve sobre la violencia contra las mujeres y me serví de la sentencia de caso Algodonero que creo que es una sentencia como ha dicho María Eugenia muy paradigmática y muy buena porque es una sentencia que une clarísimamente la violencia contra las mujeres con la desigualdad que padecemos y yo creo que a veces en nuestra lucha contra la violencia corremos el riesgo que nos pasa a todas de desligarla en ocasiones y llevadas por la urgencia y sobre todo las leyes la necesidad de hacer leyes de todo tipo que está bien pero corremos el riesgo de desligarla de la desigualdad y en ese sentido a mí dedico algunas páginas a comentar cosas que a mí me preocupan sobre la violencia me da miedo que el feminismo llegue a una situación en la que se encuentre impotente ante la violencia porque la violencia contra las mujeres no va a parar no va a parar porque la violencia contra las mujeres es el patriarcado el patriarcado necesita de la violencia y mientras haya patriarcado habrá violencia la violencia es una consecuencia de la desigualdad y es una consecuencia del patriarcado a mí hemos conseguido mucho en la lucha contra la violencia la hemos conceptualizado la hemos normativizado la hemos denunciado en las calles la estamos denunciando permanentemente estamos haciendo leyes mejores pero si no la metemos decididamente en la educación y en la formación de manera transversal no solo como una hora a la semana en educación para la igualdad la ciudadanía sino de manera transversal sino hay una lucha constante la sentencia de Campo Algodonero lo que viene a decir es que el Estado mexicano ha fallado en la lucha que a mí me parece esa frase aparte que dice muchas cosas el Estado mexicano además fijaos que es un Estado bueno o sea México es un país con mucha desigualdad de género a pesar de todas las instituciones que también tiene instituciones feministas quiero decir que existe instituto ministerio dinero presupuestos etcétera bueno que el Estado mexicano ha fallado en su lucha contra los estereotipos de género y en esa frase lo que viene a decir es que la lucha por la igualdad es inseparable de la lucha contra la violencia y la lucha contra la manera en que esa desigualdad se expresa socialmente en los estereotipos de género por ejemplo etcétera pues es inseparable de la lucha contra la violencia y el Estado mexicano ha fallado en eso y bueno y me apoyo un poco en una charla que tuve hace tiempo con Rita Segato donde ella decía que teníamos que plantearnos qué estábamos haciendo mal y también creo que las políticas de igualdad las políticas contra la violencia hay que evaluarlas mal más perdón hay que evaluarlas hay que llevamos son jóvenes llevamos 30 años o 25 con políticas contra la violencia pero que hay que hacer una evaluación profunda de en qué fallan porque la violencia lo cierto es que no desciende y también comentar como comento que España es un país en el que la violencia de género es baja comparado con otros países lo cual no quiere decir que sea insoportable siempre es insoportable pero no está ligada necesariamente a que haya mejores leyes a que haya en fin tiene otros componentes y ahí creo que saldrá otro libro y que habrá que seguir investigando porque cito un estudio donde viene a decir que bueno eso ya lo sabíamos lo que se llama la paradoja nórdica que en Suecia hay mucha más violencia de género que en España por ejemplo no sé si mucha más pero más en un país que lleva muchos años de políticas feministas bastante ajustadas de educación etcétera por tanto bueno la violencia contra las mujeres es quizá en este momento una de las patas del patriarcado y que la lucha contra la violencia tiene que ser una lucha contra la desigualdad de género y saber que bueno que avanzaremos contra la violencia cuando consigamos avanzar contra la desigualdad y nada más era como digo aparte de hacer esa enmarcarlo en esa reflexión sobre la violencia en general fijarme mucho en estas cuestiones de las madres protectoras que creo que vamos a tratarlo mucho en los siguientes años también de la violencia contra la infancia que es un continente ahí oscuro y hundido que hay que sacar que hay que sacar a la luz porque además de que son víctimas en sí mismos los niños y las niñas que son víctimas de la violencia al mismo tiempo se usa esa violencia para hacer daño a las madres y eso está ocurriendo y por tanto tened en cuenta que María Sevilla está en la cárcel que María Salmerón está a punto de entrar que el caso de Sara B que es un caso absolutamente insoportable que se ha quedado sin poder ver a sus hijas en un caso que si lo seguís en el libro viene no puedes entender cómo os ha ocurrido y que hay mujeres que están yendo a las cárceles que están yendo a la cárcel cuyo único delito es intentar proteger a sus hijos e hijas de un padre maltratador y luego naturalmente no solo eso sino la violencia vicaria donde los niños y las niñas están siendo como el caso de Sueca o el famoso el paradigmático de Ángeles González Carreño y Cier Prats donde bueno no solo un maltratador condenado mató a sus hijos e hijas sino lo que les costó a estas mujeres que el Estado asumiera su responsabilidad por tanto la violencia institucional tiene que estar reconocida tiene que estar en las leyes evidentemente y también quitar acabar estoy siendo así un poco caótica pero acabar con uno de los prejuicios que creo que hacen más daño a las mujeres a los niños y a las niñas y es ese prejuicio que tiene todavía mucha gente dentro de las instituciones jueces y juezas pero también fiscales lo hemos visto ese prejuicio que es el que hace más daño que es el de que lo que hay que proteger es la familia y que es mejor tener un padre aunque sea un maltratador o un violador que no tener padre eso que las feministas lo sabemos de sobra sigue siendo algo que está costando mucho que los jueces entiendan que es mucho mejor no tener ningún padre a tener un padre maltratador o un padre violento y pues nada más muchas gracias por venir vale pues ya está ¿queréis decir algo? no sé yo es que no sé vale si alguien quiere decir algo hay un micrófono por ahí ¿alguien quiere preguntar algo? buenas tardes que conozco un caso Un caso concretamente que es una familia madre con los abuelos, con la madre y el padre, que tuvieron que salir de Sevilla con el niño pequeño por un caso no solo de maltrato a la madre, que no fue lo fundamental, no fue lo que les movió a salirse de Sevilla y venirse a Madrid, sino precisamente por ese tipo de abusos que habéis estado comentando, que se da en muchos casos en niños, dentro del seno familiar. Estoy de acuerdo con vosotras, desgraciadamente es demasiado abundante y es como el trapo sucio que hay que esconder debajo de la alfombra porque parece que no es correcto hablar de ello. Bueno, concretamente también conozco a la presidenta de una asociación, no sé si la conocéis, ASPASI, es una asociación que precisamente se dedica a Margarita a trabajar este tipo de problemas y además ella misma ha declarado haber sido víctima de su propio padre en este caso. Con lo tanto, pues nada, alentaros a que se siga trabajando en esto porque sí, queda mucho que hacer, mucho. Igual que otro tipo de desprotección que a mí me gustaría poner aquí de relieve y es que otra cosa de la que no se habla es la enorme cantidad de mujeres que se tienen que hacer cargo de sus hijos por el abandono de sus padres en todos los aspectos, en el económico, en el emocional, en todos. Y eso no se habla, no se habla, no hay apoyo a estas mujeres y esas familias son muchas, muchísimas, muchísimas. Nada más, gracias. 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 Gracias.